qué tal cómo están amigos del canal el salvador en el campo sean bienvenidos esta vez les hemos preparado un vídeo desde la finca la casona que también es una de las fincas que hemos estado mostrando siempre aquí en el canal verdad finca bastante completa ya que aparte del ganado vacuno también tiene caballitos ovejas cabras perros incluso burros hacen también el trabajo de transferencia de embrión y ahí pues vemos que también fabrican el quesito del quesillo para las pupusitas así es que nos han compartido unas imágenes vamos a ver si en un futuro vídeo se las ponemos de qué bonitas imágenes de cuando están haciendo precisamente el trabajo de la transferencia de embrión nos van a poner unas imágenes desde el microscopio cuando se va a ir lo que se está implantando lo que se está creando dan ahí la genética que se está haciendo para que hayan razas puras así es que que disfruten de este vídeo de finca la casona de don austin martínez si necesitan el teléfono de él se lo pueden pedir a cristiano me lo pueden pedir a mí y si usted dice pero no tenemos el teléfono de cristian y el de ricardo pues pídalo en la caja de comentarios y el mío lo dejo siempre en la descripción por si lo quieren ver ahí más de cerca así es que quieren que se le diga pues el mío es más 503 78 15 39 17 lo que dije al inicio de más 503 para que lo marquen así quienes nos llaman desde el extranjero bueno voy a repetir esto que disfruten el vídeo que sigan siempre en sintonía del canal el salvador en el campo y 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 Ahí está bien. 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 Ahí está. 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 Ahí está.